Gracias. Bueno, pues, yo me vine a los 15 años de Yucatán a terminar la escuela secundaria y me vine porque vengo de una tradición de maestros, de primaria, yo no quería ser maestra. Entonces mi padre estaba, se vino en el 56 como bracero para trabajar en los campos de California y justo cuando me gradué yo, me hubo una beca para una escuela de maestros en la Tequiza, me llama él y me dice, ¿qué quieres hacer? Le digo, te voy a decir que no quiero hacer, no quiero ser maestra prima, pero yo quiero ser abogado. Hablando de abogados, mucho gusto de tener aquí a Armando Vázquez, un gran colega, un gran tutor también, un amante y apasionado, conocido hasta el Dato, el Dato de Chicago, el Dato de Chicago. Entonces me decidí venir a estudiar, le dije, sí, esto fue como a mediados de julio y yo crucé la frontera a San Isidro el 28 de septiembre del 68 con una tarjeta verde. Para mí esa fue una gran bendición que mi padre, lavador de campo, haya sido un visionario. De haber yo presentado los papeles y procesado y venir porque eso obviamente me alivió de que no tuviera que pasar yo tantas penas en su momento como nuestra gente en mi gran tía está pasando por décadas, décadas y por días que no sufrí, ¿no? Entonces primero mi historia de estudios, fui a cárcel en Los Ángeles. Fui a la Belmont High, nunca salí de novia porque no quería correr el peso de enamorarme y quedarme, y me vino para regresarme con todos, hasta que llegué a la Universidad de Alcácer de Bay y de Nostalgia, pues en la primera registro a una clase de folclórico mexicano y ahí conozco a quien es el esposo. Ya no lo voy a decir. Pero bueno, el tema es arquitectura. ¿Qué podemos hablar de arquitectura? No decimos que la pintura cura, siempre lo sea arte y cultura hasta la serpultura, ¿no? Porque eso lo hablo muy bien. Y digo, bueno, estoy aquí con un grupo de colegas que son artistas, trataderos, maestros. Pero como decimos, de poetas y artes, ¿no? Vamos a tener un poco, ¿no? Un poquito de locura en ello, ¿no? Entonces, yo les quiero compartir, desde mi punto de vista he trabajado últimamente en las últimas décadas con la comunidad de la comunidad de la comunidad, esa comunidad que sufre, que está en las sombras, que está seguida, pero que es una columna vertebral de este país, ¿no? Entonces, de hecho, me he tomado con las vivencias y las experiencias. Un día me puse a pensar que era, ¿qué se siente ser migrante? En el 2004, yo viajo a Yucatán para celebrar el primer día del migrante, mi boteco. Y camino a, en tres horas de trayectoria hacia el lugar, me puse a pensar, ¿por qué voy a hablar? Cuando estuve hacia el seno, ¿qué? ¿Qué voy a hablar? No voy a hablar de lo que he hecho, como dije. Y dije, voy a hablar de lo que siento, que sienten muchos. Y escribí unos versos que ahora se llaman peregrina moderna, por la cual me conocen mucho a mi estado de Catana. Ahí entra peregrina moderna, ¿no? Haciendo alusión un poco a la peregrina, esa novia que tuvo Felipe Carrillo Puerto, que se le hizo una canción muy famosa, ¿no? Y las quiero compartir y dedicar, ¿no? Y dice, peregrina moderna, soy migrante y boteca, hija de Xtasi, madre del mestizaje, hija de Felipe y de Felipe, de Tiborón y de Soquita, hija de maestra de mama y luna, hija del chiclero de la selva bucataroense, del alforzador de Gualeberas, del paisbolista bucataroense, que hoy reposa en Cautún. Soy hija de la tierra roja, maya y plateca, con amor en arte, progreso, amameña, chica, valero, concebora, mandarina y acanito, de cochinita, ruiz y relleno negro, de paluchos y salutes. Soy de color guaya, llamadio Xandor. Soy hija de selva, caurelis y palmeras. Soy de la tierra de los dioses mayas, de las pirámides de Chichinitzá y Uxmán, del paisán y del velado. Soy de la ciudad blanca y gentil, del trovador enamorado. Soy la novia de las serenadas y batecas, de la princesa de los carnavales. Soy la que se fue del espíritu de amor. Soy la peregrina moderna, la que se fue detrás del sueño americano, la que sueña con el regreso mexicano. Soy de los muchos que se fueron, de los pocos que quedaron. De los muchos que se quedaron, de los pocos que se fueron. Soy la abuela, la madre, la esposa, la hermana, la tía, la hija, la prima, la amiga, la vecina, la que se fue o la que se quedó. Soy la peregrina moderna, la del nuevo milenio. Soy la llamada liderante, esposa del guerrero mexicano, madre de hijos amestizados y apunturados. Soy la yucatica que por sus venas corre a la cremalla, la que regresa de turista, con boleto regular o en caja de arroz de cálculo. Soy aquella de la cual mis descendientes leerán de mí los libros de textos, la de la adentrante. Soy la peregrina mostálica, la peregrina moderna, la llamada migrante. Hija de bracero, tarregador de campo y piscador de frutas, hermana de lavaplatos y lavacarros, de trabajador de fábricas, de alfombradores, de costureros y algunos comerciantes, los llamados migrantes, los del tres por uno, los de hija de mi grande biblioteco. Soy la peregrina moderna, soy la hija de Muna, acuérdense de mí, apresura de este año. Soy madre biblioteca, soy la llamada migrante. Yo sé que muchos de los nombres que puse pues obviamente son muy regionales, pero cualquiera persona puede sustituir esos nombres y a la verdad que nos damos cuenta de que esa es la realidad como mediante que somos algunos que hemos trabajado con la comunidad donde alguien fallece y que se solicita que el cuerpo es para las padres de nuestra familia, ¿no? Entonces, todas esas vivencias que hemos compartido trabajando con nuestra comunidad, en este mismo espacio aquí, yo fui directora del programa Líder Activa, con Maldes, con esta organización, con el edificio. Y en este mismo cuarto di cientos de talleres de capacitación, de participación cívica y ciudadana, de talleres de prevención del barrio bibliotecario, pienso que en este cuarto cuando hay unos 5.000 personas pasaron a tomar discursos. Entonces, cuando veo la contribución que hago, ¿no? Es algo que realmente me da gusto compartir con esta comunidad. Y cuando pienso en lo que nos atrae la gente, muchas veces cuando decimos, vamos a hacer un taller de salud, y te dicen, nuestra gente no viene. Vamos a hacer un taller de educación, la gente no viene. Pero siempre he dicho que si por medio de la cultura ponemos salud, ponemos leyes, ponemos capacitación, nuestra gente sí viene. Entonces, siempre hay que buscar cómo llegarle a la gente, ¿no? Y hablando de trabajo, también quiero reconocer aquí a mi compañero, no sé, Pablo Martínez, fue mi asistente personal cuando fui de entrada de la Casa de la Ciudad de México, en la limón, ¿no? Pero bueno, yo creo que he podido compartir un poco con ustedes. Tengo tres hijos, soy abuela, tengo tres nietos. A mis hijos le preguntan, ¿de dónde eres? Dos de hacer una aquí. Les dicen, soy una tienda. Pero no, tenemos que intentar, ¿no? ¿Quién he comido la unca? Un palucho en Instagram. Entonces, bueno, sí, quiero dejar ese legado de lo que es la cultura, mis raíces. Tuve la decisión de vivirme en los últimos años, porque yo ya con las raíces muy, muy bien establecidas, muy fuertes. Sé acerca de mi cultura prehispánica, de mis abuelos, de mis ancestros, de mis creencias, ¿no? Y eso es parte de lo que he querido transmitir aquí, de que al principio, cuando yo he portado un terno, un impíclicático, como decimos nosotros, en la plaza de la que paraba, me preguntaba, ¿qué es que me prestaba en carabajas, no? Ya no me lo preguntan más. Ya se ha vuelto una costumbre, una tradición, que no nada más importamos con eso que es el herencia hispana. Me porto cuando quiero, cuando siento. Me lo quiero portar. Mi mamá de invitación dice, ¿verdad? Me lo voy. Yo creo que voy a indicar mi boca, ¿no? Entonces, es mi prenda de gana, ¿no? Entonces, es muy orgullosa, porque sí tengo que hacerle oro a esas manos en baile, que se pasan meses, semanas, voy a dar todas las prendas de arte. Entonces, valoro mucho lo que es, no solamente mi cultura, sino la cultura a nivel universal. Y, pues, es un placer estar aquí con ustedes. Tengo una organización que se llama Mundo Art Foundation. He estado un día en la representación de artistas, como cuando soy Luis, trabajador chupón. Mi colega aquí, los Iba, Mario Iba, con sus bellas, piezas, sus morales tallados de madera que hacen gran honor en nuestra cultura. Y, bueno, pues, termino agradeciendo la invitación una vez más, Paula, ahí está, es un placer honor estar aquí con ustedes. Y, pues, muchísimas gracias y me siento muy amable. Gracias. Gracias.